Hola a todos, en el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la presencia judía en este caso en la península ibérica y estuvimos conversando en los videos anteriores acerca de las famosas alhamas y de cómo se era la administración de estas, en este caso, alhamas ya me he mencionado anteriormente de que era una especie, en este caso hablando de la comunidad judía y del sistema de administración de las diferentes alhamas de Castilla, de cómo los reyes le permitían autonomía a la comunidad judía para que se autogobernase de acuerdo a las propias leyes y costumbres de la comunidad, etcétera, etcétera pero también hemos visto algunos de los conflictos y problemas internos que habían, desacuerdos en un momento hubieron familias importantes que se apoderaron por diferentes, de formas sucesivas se apoderaban en este caso del control o de quien estaba al frente de la alhama algunos hubieron problemas con los más pobres, la cantidad de impuestos que había que pagar había problemas también con aquellos que tomaban mujeres que no eran judías tenían hijos con ellas y venían después los problemas con los rabinos y la comunidad y luego los famosos conflictos que se van a desarrollar de muchos de estos hijos que atacan incluso a la comunidad judía y también pues estamos viendo una serie de sucesos que fueron aconteciendo y que a esto le agregamos los diferentes conflictos que había con otras comunidades en este caso siendo los judíos una minoría por ejemplo más tarde la situación se complica para ello tanto en el sur bajo los musulmanes como en el caso de los cristianos donde ya sabemos que más tarde se recurecen también las medidas que se toman en contra de la comunidad las presiones, los impuestos, persecuciones, matanzas, etcétera en ambos lados, tanto en la parte musulmana como en la parte cristiana habían periodos cortos de cierta estabilidad pero también cuando se desataban estas matanzas o problemas era algo terrible para la comunidad judía por tanto todo este tipo de conflictos fueron despertando en los rabinos todavía mayor celo diciendo que estas cosas acontecían por los pecados de la comunidad que había que prepararse porque eran acontecimientos que llegaban o marcaban la llegada del Mesías y vamos a tener que hacia el año 1295 fue la fecha en que los rabinos en este caso de Sefarad de España fijaron como la fecha en que de acuerdo a los cálculos que alguien había hecho decían que esa era la fecha en que llegaría el Mesías y comenzaron a prepararse los miembros de la comunidad empezaron a hacer ayunos, a dar limosna todavía más piadosos, la gente preparándose, vendiendo bienes pensaban que iban a regresar a Jerusalén el Mesías los llevaría de vuelta y realmente dice las crónicas que llegó a esa fecha del año 1295 se entraron todos a la sinagoga, todo el mundo vestido de blanco y preparando y al final por supuesto nada pasó y esto también causó mucha desilusión y problemas algunas personas debido a esto perdieron un poco la confianza se convirtieron al cristianismo realmente fueron diferentes problemas que acontecían o sea, si agregamos los problemas sociales, políticos de represión del gobierno contra la comunidad le agregamos ahora problemas de fe la situación realmente era un poco lamentable y por tanto algo que sí podemos destacar es que y lo menciona aquí el autor, el historiador Josef Pérez donde se dice que que esta fecha entre el año 1148 y 1348 en la memoria colectiva del pueblo judío se considera como una edad de oro del judaísmo en este caso en territorio cristiano lo mismo que habían experimentado bajo la época de los musulmanes antes de la llegada de los almorávides y lo interesante aquí es que los judíos tenían un papel clave en los territorios, en la península ibérica en ambos lados tanto bajo el poder islámico como bajo los cristianos porque los judíos no solamente por supuesto hablaban el castellano, catalán pero también hablaban por supuesto el hebreo y en este caso también el árabe y los judíos eran un puente entre los cristianos y los musulmanes tal esta lucha que había por los territorios entre los musulmanes y cristianos los judíos en el medio servían en este caso como una especie de puente traductores porque al ser expertos por supuesto conocedores de la lengua árabe eran capaces no solamente en cuestiones de comercio sino que servían como puente sino que además en cuanto a traducción porque el mundo árabe realmente con expansión en este caso del islam también hubieron grandes centros de conocimientos en Bagdad por ejemplo en Egipto, en el Cairo, en Damasco eran centros de donde habían grandes eruditos grandes maestros y habían grandes matemáticos científicos, doctores por todo por todas estas grandes capitales porque los árabes se encargaron de traducir de traducir mucho de las obras de los griegos las obras de filosofía las obras de medicina astronomía, etc. fueron traducidas al árabe y ellos pues lograron en este caso gran dominio de las ciencias y los judíos al ser conocedores del árabe eran capaces de traducir del árabe al español y del español traducían al latín para en este caso los reyes cristianos de la península ibérica por tanto los sabios judíos también se destacaron en este periodo y tenemos figuras importantes en la península ibérica y que les ganó una reputación muy significativa a la comunidad judía hasta este mismo día donde los judíos tienen esta fama de ser preparados o conocedores y de personalidades importantes porque precisamente en esta época va a haber figuras importantes podemos el libro menciona por ejemplo el caso de Ibn Ezra que además de ser en este caso Abraham Ibn Ezra además también de ser rabino también poeta matemático científico sus obras fueron escribidas en hebreo fueron traducidas al catalán al castellano y realmente se estudiaban por los grandes eruditos y científicos de la época entonces vemos que en ese sentido la comunidad judía pues se destacó como un puente entre el este y el oeste entre el mundo islámico y el mundo cristiano y de hecho podemos verla porque se necesitaban judíos en este caso tanto los cristianos les convenía tener judíos por su capacitación y por su preparación y como puentes de intermediario y los árabes igual y hay que mencionar de que y el autor lo menciona en el libro de que esto no quiere decir de que había una hermosa convivencia ese famoso mito de de tres religiones de tres culturas todo eso es un mito que se ha inventado a través del tiempo para en este caso cumplir una función moderna ¿no? un ideal de que es muy bonito cierto es muy bonito pero no es la realidad eso no quiere decir que las tres religiones y que había tres religiones o tres culturas que se llamaban de maravilla y aquello era un paraíso falso tal idea es errónea el autor lo menciona y ya eso lo hemos comentado muchas veces en primer lugar no había tal cosa porque tanto los judíos bajo los cristianos eran una minoría segunda categoría y bajo los cristianos los judíos eran igual una minoría segunda categoría y los cristianos y los musulmanes enrollados unos contra otros bajados por los territorios de España entonces aquí no podemos hablar de ninguna convivencia por ningún lado y tampoco podemos hablar de tres culturas si acaso dice el autor podemos hablar de dos culturas cristiana e islámica en este caso porque de cultura judía no se puede hablar porque los judíos que vivían en territorios cristianos simplemente adoptaron la lengua la cultura y las tradiciones y todo de los cristianos y los que vivían al sur adoptaron en la lengua árabe la cultura y todo de los árabes del sur entonces como tal estrictamente hablando no hay cultura judía en este sentido y no es lo mismo dice el autor menciona estos detalles por tanto hay que aclararlos y lo significativo de esto es de que por supuesto los judíos de la península ibérica se consideraban muy importantes preparados capacitados se veían a sí mismos como la nobleza se veían así como los descendientes de la tribu de Judá que provenían de Jerusalén de aquella elite de las familias reales que habían sido llevados a España a la península ibérica y por tanto estos judíos de Sefará se veían en este caso como realmente personas importantes y otra vez ya hemos mencionado y el libro aporta da una sección hablando acerca de cómo la situación se fue recrudeciendo en contra de la comunidad vemos viendo como poco a poco estas campañas de proselitismo de conversión forzada a los judíos vemos se habla por ejemplo de reyes como por ejemplo Alfonso X el Sabio donde se piensa que tenía ciertas leyes a favor quizás de la comunidad o esta tolerancia pero al final de su reinado fue todo lo contrario estas famosas partidas donde él habla y se van recrudeciendo y limitando las capacidades de los judíos y otras minorías y tenemos diferentes reyes también donde otra vez lo que la iglesia indicaba era claramente que los judíos no podían tener en este caso cargos públicos no podían tenían que llevar una marca de una ropa que mostrase que eran judíos tenían en este caso también que durante la semana santa de miércoles a sábado tenían que trancarse en las casas y no salir porque se revivió esa idea del deicidio de que los judíos mataron a Dios una cosa una idea loca matar a Dios es una cosa que no tiene ni lógica pero bueno el hecho es que tenían que trancarse en las casas no podían ser vistos en público durante la fecha de la semana santa porque para que la fecha de la muerte de Jesús etc por tanto la situación se fue recrudeciendo fue complicándose ya mencioné que incluso en los reinos de Castilla también la situación se fue recrudeciendo cada vez más hasta que finalmente ya sabemos que es la crisis que va a acontecer luego en el siglo XIV y realmente hubieron incluso muchos judíos que en su momento también se convierten al cristianismo por diferentes razones forzados o no algunos voluntarios o por conveniencia por interés financiero rabinos importantes como el rabino de la ciudad de Burgos Abner que más tarde comienza incluso hasta a perseguir a los mismos judíos y comienza una serie de disputas en público tenemos las famosas disputas de Barcelona tenemos también como había el famoso Ramón Llull que también tenía autoridad para incluso entrar a las sinagogas y predicar allí convertir a los judíos es decir que no vemos aquí ninguna tolerancia ni ninguna convivencia por ningún lado estamos viendo religiones en conflicto problemas sociales problemas de comunidades de minorías problemas políticos por los enfrentamientos entre musulmanes y judíos perdón los musulmanes y cristianos por los territorios de España los judíos en el medio aplastados como un sándwich aquello era también tremendo todo aquello entonces hubo cierta estabilidad pero en general no podemos hablar de tal mito de convivencia y de tres culturas y de un paraíso mitológico de hermandad tal idea es falsa y lamentablemente se ha manipulado por los medios y por aquellos que no tienen conocimiento ni saben lo que están diciendo es muy hermosa la idea pero históricamente no es correcta y esto lo enfatiza el autor y lo enfatiza muchísimos otros autores en el próximo vídeo vamos a entrar ya a hablar acerca de esta crisis que se desata en el siglo XIV y que más tarde vamos a hablar del origen de la Inquisición y demás temas que van a ir recrudeciéndose y debilitando otra vez la influencia de los judíos o de su capacidad en este caso de autonomía en la península ibérica en general gracias a todos por la atención como siempre les digo si tienen alguna pregunta comentario pueden dejar sus escritos sus opiniones y compartir sus puntos en cuanto a los temas que analizamos gracias otra vez y saludos a todos Gracias por ver el video.